qué pasa chavales hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar ya que la otra vez os presente un vídeo que bueno que creía que no iba a tener mucha repercusión y al final resulta que sí que funcionó que era siete cosas que odian los nadadores visto que ha tenido éxito hoy os traigo un vídeo parecido pero esta vez al revés qué quiere decir hoy os presento siete cosas que odian los entrenadores en estas siete cosas realmente son yo creo que para mí son de las más importantes seguramente habrá otro entrenador que verá este vídeo y pensará que hay alguna más si creéis que me lo ha olvidado dejármela en comentarios ya de paso o suscribirse pues bueno vamos a empezar con los siete puntos en el número uno una de las cosas que bastante rabia da cuando estás haciendo de entrenador es la falta de puntualidad la falta de puntualidad si el entreno es a las a tal hora si es a las 5 de la tarde es a las 5 no a las 5 y 5 ni a las 5 y 10 y mucho menos a las cinco y media ni a las seis porque ya por un poco más pues es casi que no vengas a entrenar y vete para casa entiendo y supongo que cualquier entrenador lo entenderá que te puede retrasar por algún motivo y demás no mientras les des la opción de que te puedan avisar y demás pues luego no hay ningún problema y un día pues a cualquiera le puede ocurrir cualquier cosa pero normalmente quien suele tener una falta de puntualidad suele ser esa persona que lo hace a menudo con lo cual siempre te viene con excusas y esas excusas dan bastante rabia porque realmente ves quien te dice la verdad y quien no además son excusas súper divertidas no las estás escuchando y tú que te acuestes no es que he tenido un problema con el ascensor y no iba bien entonces luego tal o es que claro iba con la bici la cadena no me iba bien porque no sé qué que un día vale pero tantas no en el número 2 en el número 2 también va ligado con las excusas y es que son excusas para librarse del entreno es decir normalmente siempre coincide con un patrón y es que siempre viene durante las series fuertes no durante el calentamiento ni demás siempre son excusas de es que me han entrado una rampa la rampa llamase calambre no sé qué más no vestir es que me ha entrado a flato es que tengo pipí esta es la buenísima se siempre te dicen que tienen ganas de ir a mirar cuando queda poco para acabar el entreno llevas una hora y media aguantándote el pipí pues tío aguanta un poco más tengan tres minutos y si no pues aunque suene de guarros te lo haces encima o sea y si no como siempre digo yo entrenar se va meado cagado comido y de todo así que te aguantas en el número 3 una de las cosas que dan mucha rabia como entrenador porque pones la carne en el asador intentas dar todo lo bueno de ti para que esas personas lo aprovechen porque se supone que están porque quieren y es lo que da rabia es la falta de compromiso falta de compromiso porque son de esos momentos que tú esperas recibir lo que da así tú lo das todo porque quieres que tus nadadores en este caso mío si digo natación puede ser el fútbol puede ser cualquier deporte das unas herramientas para sacar el máximo partido irán mejor irán peor pero bueno es cuestión de probar y lo otro es que ves que no se ponen objetivos no vienen a entrenar todo lo que tiene que venir se relajan cuando no tienen que relajarse como que vienen porque tienen que venir y sinceramente tener gente así para eso mejor que no vengan está claro que no todos van a llegar donde se proponen y michael phelps o messi o rafa nadal sólo sólo hay uno pero también van a aprender muchas cosas aunque no lleguen a ese nivel entonces no por tener esa convicción de que no vas a llegar no vas a darlo todo y no te vas a comprometer con lo que estás haciendo pues directamente déjalo y vete y ese lugar lo ocupará otra persona que quizás sí que tendrá compromiso y más ganas para entrenar en la número cuatro una de las cosas que da mucha rabia es cuando tienes que repetir las cosas 40 millones de veces está claro que tienes que repetir las cosas porque hay mucha información ya la primera es difícil retenerlo a mí me pasa pero cuando ya hay un la primera vez no te enteras la segunda vas asimilando y la tercera vez que lo explica normalmente el 80% lo coge con lo que lo explica es una cuarta vez hay más que suficiente cuando ves que se pasa hay dos opciones o tienes que repetir las cosas y a nivel general ya notas que te están tomando el pelo con lo cual ahí te tienes que poner duro y casualmente de repente se entera no lo entiendo tienen ganas de tocar las narices y la otra opción es que lo explicas a nivel general y uno te dice no entiendo no lo escucho explicas de repente el del lado no lo entiendo y son unos cuantos que a ver si en vez de estar hablando con el del lado estás escuchando pues igual te enteras por cierto suscribiros que luego tengo que decir al final vale ahora va el número 5 pero mientras estoy grabando estoy cayendo en una cosa y bueno tengo que decir que si alguno de los que entrenan conmigo lo lee no significa que el que lo vea se tiene que dar por aludido probablemente no será él y probablemente igual no es ni en este equipo que igual es en otro como no sabéis en qué equipo me estoy refiriendo pues ahí dejo las cosas vale en la número 5 va ligada con la número 3 que era la falta era la falta de compromiso y esta es una actitud y soy más que la actitud me refiero a la actitud pasota normalmente la falta de compromiso va ligado con ello en la actitud pasota me refiero a que cuando cuando estás en el agua o en este caso estás haciendo lo que toca y no vas al 100% no estás dando todo lo que podrías si son cuatro series hago tres y la última relajo si en vez de hacer suave hago lo que me da la gana si en vez de hacerlo de una manera luego de otra porque es más cómodo es más fácil entonces me canso menos por ende no mejoro siempre optan por el camino fácil y luego muchos se quejan que no mejoran y ahí tienes que darles un toque de realidad y decir bueno pues si quizá entrenadas como es debido pues igual mejoraría normalmente esta gente no suele durar mucho porque como no tiene alicientes pues para que seguir pero da rabia porque tú desde el otro lado está viendo que esa persona es más un estorbo y te sientes como defraudado porque no está aprovechando tu sabiduría por decirlo de alguna manera estas cosas de actitud compromiso para mí son las más importantes porque dice mucho de la persona en la número 6 está bastante rabia supongo que el que sea entrenador me entenderá y aunque y el que no pues supongo que es empatizará y es el tema de ella no va tan referido a los chavales sino la parte burocrática de la faena por suerte depende de donde estés no tienes mucho volumen de no tiene mucho volumen de faena en cuanto al despacho pero siempre te guste o no te toca te toca hacer papeleo bien sea licencias bien sea inscripciones lotería de navidad yo que sé cualquier tipo de gestión que tienes que ayudar a la secretaría técnica y entonces pues es un poco coñazo yo creo que yo creo que cualquier cualquier entrenador me entenderá y lo que quiere que para eso se dedica a ello es estar a pie del cañón donde hay la acción y la acción está pues en mi caso a pie de piscina en un entrenador de fútbol en el campo y en un entrenador de tenis pues en la pista de tenis o es donde sea entonces la acción está allí tú como entre tú como entrenador quieres estar en donde se genera esa actividad no quieres estar en un despacho porque si no hubieras estudiado administración y te hubiera sido un despacho entonces es un poco pesado y siempre tienes que coger en un ordenador y demás aunque sean vainas fáciles es un poco coñazo es un poco coñazo pero bueno son cosas que toca y todas las todos los trabajos tienen su parte buena y su parte mala y para acabar este top 7 es un punto importante y delicado y es el tema de los padres es un tema difícil porque hay de todo hay padres muy buenos que son muy comprensibles respetan tu trabajo no se meten en medio y lo que el entrenador dice va a misa pero luego está el típico padre que va de entrenador el típico padre que se cree que sabe más que el entrenador por suerte es un deporte individual entonces no tienes que estar escuchando abucheos como siempre se ha oído normalmente en el fútbol que siempre los padres tienen una actitud un tanto deplorable no todos pero bueno se oye más en este aspecto como es individual pues estás tú con tu hijo con lo cual no se oyen gritos de ese estilo ni contra el árbitro ni nada pero es más antes y después no que ves que tú a tu chaval le estás dando unas directrices que se las dices porque tienes más experiencia que él tanto como el hijo o hija como el padre o madre y da igual que el padre o madre sea campeón olímpico a ver los consejos se los das en casa pero cuando estás en un lugar donde está el entrenador te guste o no la autoridad es en ese momento el entrenador no tú como padre es lo que hay entonces hay que respetar las decisiones del entrenador obviamente el nadador ya es lo suficientemente consciente como para saber cómo tiene que nadar pero tiene que estar haciendo caso en ese momento al entrenador que para eso es la figura y después están también esas esos familiares padres y demás que es como que vienen ya no al nadador a decir lo que tiene que hacer sino al entrenador a lo que tiene que hacer pero estamos locos o que o sea yo voy a tu trabajo a decir cómo tienes que hacer tus cosas pues no te metas en el trabajo de otra gente ya que no te gusta que te diga lo que tienes que hacer pues a mí tampoco me gusta que me diga lo que tienes que hacer y menos una persona que en teoría tiene menos conocimientos que yo ya no en cuanto a conocimiento técnico sino en cuanto a experiencia entonces y de ahí aunque tuvieras más aunque tuvieras más estoy trabajando yo si quieres te doy mi camiseta o mi crono y te espabilas si tan bueno eres y tan sabes pues no entregues a tu chavala de equipo fundas tú tu club y te lo llevas y lo entrenas tú pero como no es el caso está bajo las órdenes del entrenador en es una falta de respeto brutal el tener que venir y decirle oye tienes que hacer esto hazle esto hazle lo otro bueno pues aunque suene mal pero haré lo que me salga de las así de claro entonces y si no os gusta pues la puerta yo siempre digo la puerta es bien grande este punto diría que es el que más el que más me enerva el que más rabia me da lo otro mira al fin y al cabo son cosas que si tienes una actitud firme se solucionan y no pero esta de verdad es de esas cosas que no soporto bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si tenéis alguna sugerencia un comentario o cualquier cosa que os pase por esa cabezota lo ponéis aquí en los comentarios y yo alegremente leeré más bien qué es lo que habéis puesto y lo compartiremos en el siguiente vídeo dicho esto manitas arriba darle like y por favor suscribiros que ya somos más de 300 suscriptores hay que hacer esto más grande hombre que si no no hacemos nada nos vemos en el siguiente chile nos vemos en el siguiente vídeo adiós y yo no y y y y y y y